Hola amigos, así que la semana pasada les gustó muchísimo el video del outfit sobre los 20 dólares y como fue todo un éxito y quisieron que repitiera videos semanalmente hoy nos vamos de nuevo a hacer compras en un centro comercial vamos a ir a la tienda Charlo Rose que tiene excelente ropa a muy buenos precios y podemos encontrar muchísima variedad y especiales así que los invito a que me acompañen a nuestra compra y vean el video hasta el final para que vean el outfit de la semana así que al llegar a la tienda me di cuenta que tenían súper buenos descuentos extras a la ropa que ya estaba rebajada así que encontré vestidos por menos de 5 dólares blusas por 7.50, faldas por 10 dólares apenas para esta temporada de graduaciones y de primavera así que es buena idea pasarte este fin de semana y buscar los especiales que tienen además si buscas cupones tienen uno de 10 dólares de descuento en una compra de 50 hasta el 3 de mayo lo bueno de esta tienda es que tienen para todos los gustos y también tienen tallas grandes que eso es muy bueno para todas también tienen ofertas donde compras uno y pagas el otro a mitad de precio o por un dólar así que busca esas ofertas en tu tienda más cercana porque realmente vale la pena visitarla y llevar ropa de buena calidad a precios súper excelentes también encontré que los jeans que ya estaban rebajados a 15 dólares estaban con el 50% de descuento o sea a 7.50 lo bueno es que tienen muchos especiales y creo que hoy ni siquiera voy a tener que tratar los 20 dólares porque creo que es un vestido perfecto que puedo utilizar con unos leggings que seguramente ya las tenemos en casa así que solamente es muy posible que nada más compre el vestido que me tanto para esta temporada y tiene detallitos así súper retros para evitar esta temporada de primavera también encontré que tenían los zapatos rebajados a 9.99 otros a 14.99 y yo encontré unos botines que me parece que van súper bien con el vestido que elegí para este outfit y cuando uno viene a tiendas así es bueno pasar por todas las áreas porque a veces uno puede encontrar muchísimos especiales para tu outfit o para tus outfits así que después de estar buscando accesorios me di con este de los especiales a 1.99 y este es mi outfit por 19.99 así que espero les guste les dejo todas mis redes sociales en la caja de descripción para que sigamos en contacto y así que yo te espero los martes y los viernes con nuevos videos así que te veo pronto chao